El Señor te bendiga en este día, amado amigo, te comparto un mensaje que lleva como tema la autoridad de Dios. Toda gloria y honra solo es para Dios. Hablamos de autoridad, pero hablamos de amor también. La autoridad es conferida por Dios. En la carta a los romanos, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, no hay autoridad, sino las que están puestas por Dios para tener autoridad. Y si en el ejército, la policía y en cargos de gobierno hay autoridad, gloria a Dios, cuanto más en la iglesia. No van a decir, el alcalde tiene autoridad, el policía tiene autoridad, el capitán, el coronel, el general, el presidente, los ministros, los senadores o congresistas, tienen autoridad. ¿Y el pastor no tiene autoridad? ¿Y el supervisor de la obra no tiene autoridad? ¿Acaso esta autoridad no vale? Si para alguno no vale, es porque no le ha amanecido, es porque está caído, es porque está perdido ya. Alabado sea el nombre de Cristo. Si tenemos que reconocer y respetar las autoridades civiles, militares y políticas, y tiene que ser así, yo las respeto. Gloria a Dios, tenemos que respetar las autoridades puestas por Dios en medio de su iglesia. Pero cuando los hombres, llamados cristianos y mujeres, de las iglesias andan mal, y no viven conforme la palabra de Dios se revela. Y la escritura nos demuestra aquí, que hombres que se convirtieron con los apóstoles, y que ellos le intruyeron, y los disciplinaron, para que fueran predicadores, y maestros también de la palabra de Dios. Dios, dice que se revelaron contra los apóstoles, y el mismo Judas, que era un discípulo de Cristo, se reveló contra Cristo y lo traicionó. Gloria a Dios. Y había visto tantos milagros, tanta grandeza, tanta gloria, sin embargo, esto no le valió. Es como Giesi, Giesi, el siervo de Eliseo, el profeta. ¿Cuántos milagros vio Giesi? Y el último que vio fue el de un hombre leproso, que vino. Gloria a Dios. Y Eliseo le dio la palabra. Y aquel hombre fue sano por el poder de Dios. Por la obediencia al siervo de Dios. Porque no quería obedecer. El general no quería obedecer. Y como no quería obedecer, pues no iba a ser sano. Pero los subalternos, al general que vinieron con él, le dieron mi general. ¿Por qué no si hemos venido desde Siria hasta aquí? Si el profeta dice que vaya al Jordán y se sumereja siete veces. Hágalo. ¿Qué cuesta? Hágalo. Obedezca. Por favor. Y por la insistencia de estos hombres, el general Namá, con su orgullo de general, y de que Siria era una potencia, en ese tiempo, militar, política. Él no quería bajar a las aguas del Jordán. Porque las aguas del Jordán eran aguas turbias y contaminadas. Pero al final se convenció y bajó. Se sumergió las siete veces que el profeta dijo. Y a la séptima vez, sus carnes que estaban leprosas, quedaron completamente sanas. Y esto lo vio Giesi. Sin embargo, en lugar de que Giesi, con todos los milagros que hizo Eliseo, fuese más fiel y se consagrara, hiciera como hizo Eliseo. Porque Eliseo fue siervo de Elía. Y Eliseo, ¿qué quiso? ¿Qué quería Eliseo? Una doble unción del poder que tenía Elía. Eliseo estaba preocupado no por oro, ni vestido, ni piedras preciosas, ni tierras, ni olivares, ni ganadería. Eliseo estaba preocupado porque él quería la bendición de Dios. Pero hay quienes, saben que están al lado de un hombre de autoridad. Y en lugar de buscar la bendición de Dios, quieren posesiones, quieren poder, quieren gloria, quieren beneficios materiales. Y hasta si es posible engañar al siervo de Dios. Vivos, pícaros, alabados sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, pero no se den cuenta que están bajo autoridad. Y se rebelan a la autoridad. Y como Luzbel, quiso ser mayor que Dios. También hay hombres y mujeres, que en la historia de la Biblia, se nos enseña que quisieron ser más. El Rey quiso ser más que el sumo sacerdote. Y entró al templo a querer presentar ofrenda y quemar incienso. Y le dijo, el sumo sacerdote, sal fuera del templo. Tú no puedes entrar aquí. Yo soy el Rey de Israel, dijo. No puede ir. Y el sacerdote lo enfrentó. Porque era Rey, pero no era sacerdote. No le era lícito entrar al santuario de Dios y ofrecer incienso. Y como el hombre se rebeló, hermano, ahí mismo sintió, pa, un golpetazo. La lepra le cayó en ese mismo momento. Se sintió el mal, la enfermedad de la lepra. Y salió corriendo del templo. No porque sea Rey tiene autoridad sobre la iglesia. Ni sobre el pastor de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo, hermano. La autoridad de Dios es mayor que la autoridad de los gobiernos de la tierra. Poder en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, los ministros de Dios respetamos a los reyes y a las autoridades. Pero aquí el Rey que entre, y el presidente que entre, y el militar que entre, entra a la casa de Dios. Para rendir reverencia a Dios. No a mí. No a mí. Porque eso de reverendo no es para que me hagan reverencia. Sino que yo mismo soy reverente para con Dios. Y respetuoso de cada uno de ustedes. Y respetuoso de las autoridades. Gloria a Dios. Así que, el que viene aquí, sea quien sea. Tiene que dar sus títulos afuera. Sus grados militares o cargos políticos. Que lo deje en la casa, en las oficinas, en el palacio de gobierno, en el congreso. Donde sea. Aquí hay que venir a ser un hombre más, una mujer más. Que viene a adorar a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. Que triste que muchos no se dan cuenta de la bendición que tienen y la pierden. Y ese se la perdió. Por buscar lo que no debía de buscar. Porque en lugar de poner los ojos en las cosas espirituales. Estaba buscando los contactos. Las amistades que tenía Eliseo. Para él sacar provecho. Así hay gente en la iglesia. Que vienen a la iglesia y a través del pastor y de la iglesia. Quieren tener ciertos contactos. Para buscar fuerza. Posesión. Ayuda. Sabiendo que somos un pueblo con una alta moral. Con unos principios elevados. Hay muchos que se apegan para estar como que son. Pero no son. ¿Se acuerdan de aquel llamado el mago? El mago Simón. Se apegó a Felipe. Era un mago, un brujo, un hechicero. Pero cuando él llegó a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad. Felipe. Todo el poder del mago, del brujo. Se le acabó. La gente vieron porque vieron el poder de Dios. Y dejaron al brujo. Gloria a Dios. Entonces el brujo también se convirtió. Pero esta conversión fue un simulacro. Él quería aprender el secreto. De Felipe. Porque dijo, este tiene más poder que yo. Así que yo voy a ver como lo hace. Para hacerlo yo. Gloria a Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia y se hacen. Que están convertidos. Pero están buscando otras cosas. Miserables de ti. Que viniendo a la fuente. No bebes del agua de la vida. Sino que tu corazón está dañado. Y en vez de venir a buscar la palabra. De Dios buena. Para que Dios te ayude y te cambie. Vienes buscando engañarnos. Engatusarnos. Poder en el nombre de Cristo. Para luego decir. Yo soy del movimiento. El reverendo González es mi pastor. Y hasta usar el nombre nuestro. Y el nombre de la iglesia. Algunos se toman fotografías conmigo. Y luego van. Hasta la casa a pedir dinero. Yo estoy al lado del reverendo González. Y él me ha enviado acá. Porque necesita dinero. No le crea ese cuento a nadie. Usted cuando quiera ofrendar. Venga acá. Y lo da aquí en la iglesia. O lo pone en el banco. Pero nadie. Yo no voy a mandar a nadie. Absolutamente a nadie. A no ser un pastor de confianza. Que yo le envía a otro pastor. Y con todo y todo. El pastor tiene que llamarme. Y decirme. Hermano Rodolfo. Es verdad que usted ha mandado a fulano de tal. A pedirme tal cosa. La máquina. La computadora. Esto. Aquello. Lo que sea. Aunque sean 50 soles. Es verdad que usted le dijo a fulano que le dé 50 soles. No. Yo no le he dicho nada. A él le ha dicho que usted ha dicho que le dé 50 soles. Yo no le he dicho nada. Por tanto. No le des ni un céntimo. Porque muchos se aprovechan del nombre mío para decir. No. El pastor ha dicho. Y toman autoría allá afuera. Y en diferentes departamentos. El pastor ha dicho. Y el pastor no ha dicho nada. Así que tenga cuidado. No sea sorprendido usted con alguien. Que el pastor ordenó. Que el pastor dijo. Y el pastor no ha dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. Pueda de gloria. Adiós hermano. Aleluya. Alabado el nombre de Cristo. Aquí hay autoridad. Pero que nadie quiera aprovecharse de esta autoridad. Gloria a Cristo. Nadie trate de usurparla. O aprovecharse. Porque no le va a ir bien. Así es. Alabado sea Cristo. La iglesia de Corinto. Presentó muchos problemas. Habían problemas muy terribles. Pastor de esa iglesia y fundador. El apóstol Pablo. Un extraordinario apóstol de Dios. Pasaron otros pastores y apóstoles por allí. Gloria a Dios. Sin embargo. A pesar de la buena estructura. De los buenos cimientos. Que se pusieron allí. Como dice el capítulo 3. De primera de Corintios. Que él como perito arquitecto. Había puesto el fundamento. Que es la doctrina. De Jesucristo. De los profetas. Y de los apóstoles. Y que esa doctrina. No puede cambiarla a nadie. Y hoy nos decimos otra vez. Aquí. Está puesto el fundamento. De la fe cristiana. El fundamento. Cimiento. De la fe cristiana. Está en los santos evangelios. En los libros de los profetas. Y en las cartas de los apóstoles. Este es el cimiento. De allí es que vamos nosotros a comenzar. A crecer. Alimentándonos. Fortaleciéndonos. Obedeciendo. Esta palabra. Esos son los cimientos. Un edificio que se levanta. Si no tienen abajo profundidad. Buenos cimientos. Buenos dados. Vigas. Que están en el subsuelo. Para amarrar bien. Todo este edificio. Esta estructura fácilmente se viene abajo. Pero un edificio bien construido. No lo tumba cualquier temblor. O puede ser un terremoto. Muy fuerte. De siete o ocho grados. Y tumba los edificios mejores. Construidos. Los cimientos son muy importantes. Pero dice la Biblia. No es con ejército. No es con fuerza. Sino con mi espíritu. Dice. Si Dios. No guarda la ciudad. En vano vela la guardia. Dios es el que guarda una ciudad. Un pueblo. Una familia. De nada valen los guardianes. Los vigilantes. Que se pongan. Vienen. Los matan. Se meten. Y matan a los que están adentro. Y se llevan todo. Aunque hayan guardia. Con guardia y todo. Llegan a un banco. Asaltan el banco. Matan a la policía. Gloria a Dios. Ni a unos chalecos. Antibala. Pueden salvarlo de la muerte. Poder en el nombre de Cristo. Amados. La autoridad de Dios es importante. Y nosotros tenemos que reconocerla. En la iglesia. Como fuera de la iglesia. Para respetar las autoridades. Es hermoso que usted respete a la policía. Respeta las leyes. Cumpla con todos los requisitos. Y si alguno falla. Porque no hay nadie perfecto. Si fallamos en algo. Por alguna circunstancia. Reconozcamos nuestro error. Y paguemos la multa que hay que pagar. Amén. Que si yo me llevo una luz. Sin darme cuenta. Y el policía me para. No porque yo soy el reverendo González. No voy a pagarla. Yo le he dicho. No policía. Correcto. No me di cuenta. Me lleve la luz. Venga la multa. No hay problema. Gloria a Dios. Pero si me dice a mí. No vamos a arreglar. Ya que usted es reverendo. Y eso. Yo no quisiera ponerle la multa. Pero ayúdenos con algo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Usted me está hablando que yo le dé dinero por debajo. No, no. Perdóneme. Pero yo predico contra el coima. Yo predico con todo eso. Yo he cometido un delito. Póngame una multa. Gloria a Dios. A uno que yo no había cometido el delito. Pero él decía que sí. Y dice. Pero señor. Si es que no. Esto ha sido así. Así. No hay ninguna falta. No he cometido. No, no. Vamos para la comisaría. Ah pues vamos para la comisaría. Yo no sabía que lo que quería era plata. Así es. Lo que quería era plata. Digo. Pues súbese al carro. Vamos. Porque estoy apurado. Le dije. Iba yo a buscar a alguien en el aeropuerto. Y digo. Usted me está causando un trastorno. Por gusto. Yo no he cometido ninguna infracción. Pero vamos para la comisaría. Porque si quieres plata. No te voy a dar plata. Entonces. Ahí comencé a predicar. Y le dije. Yo soy un hombre. Que predico contra todas las injusticias. Y contra los policías. Que tratan de sacar plata. Militares oficiales. Así que vamos para la comisaría. Entonces el policía me dice. Ah usted sí. Yo predico por la radio. La televisión. Ah sí. Sí lo he visto. Para el carro. Y se bajó del carro. Gloria a Dios hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero como que. Como que yo estoy predicando. Contra el coima. Entonces yo voy a decir. La policía. No toma. Toma 10 soles. Tome 10 soles. O 20 soles. Aunque lo tenga disponible. No lo doy. Porque eso no es ley. Eso no es justo. Y eso es corrupción. 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 De autoridades. Alabado sea Cristo el Señor. Dios nos ayuda hermano. A ser un ejemplo donde quiera. Hay muchos que han dado dinero por debajo. Y han coimeado a la autoridad. Inclusive pastores. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es desagradable delante de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Entonces. El apóstol Pablo. Le dice aquí a los corintios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos. Se decidirá todo asunto. Y le dice así. Gloria a Dios. Porque había que hacer juicio en la iglesia de Corinto. Porque había muchas irregularidades. Porque habían creyentes. Que estaban cometiendo graves delitos. Graves faltas. Y había que enjuiciarlos. Entonces no puede ser uno solo. Tienen que haber dos o tres personas de autoridad. Para examinar cualquier asunto y juzgarla. Y personas de autoridad. No cualquiera. Aleluya. Y esto viene desde la ley. En el antiguo testamento. Tienen que haber dos o tres testigos. Personas de autoridad. Que no sean familia. Para que no se pongan de acuerdo contra alguien. Injustamente. Sino personas de verdad. Personas de integridad. Que hagan justo juicio. Que no se. Se peguen. Se apeguen. A una parte. Gloria a Dios. He dicho antes. Y ahora digo otra vez. Como si estuviera presente. Y ahora ausente. Lo escribo. A los que antes pecaron. Escribo esto. A aquellos que pecaron. Pecaron. Antes. De esta carta. Habían hecho cosas mal hechas. Le mandó la primer carta. Y habiendo le mandado la primer carta. Siguieron haciendo cosas mal hechas. No obedecían. Ni siquiera al supervisor. Que era el apóstol Pablo. Y seguían haciendo cosas mal hechas. Faltando a la autoridad. Gloria a Dios. A los que antes pecaron. Y a todos los demás. Que también han estado medio envueltos en el asunto. Que si voy otra vez. No seré indulgente. Gloria a Dios. Si voy otra vez. No va a ser por ir por gusto. Así. Voy a tomar medidas. Alabado sea el Señor. Voy a tomar acción. ¿Ah? Pues buscáis. Una prueba. De que habla Cristo en mí. Miren ese término. Escuchen. Si tienen entendimiento. Emprendimiento. Pues buscáis una prueba. Hermanos de Corintio. De que yo tengo a Cristo. Que soy un siervo de Dios. Que Dios usa mi vida. Porque. Muchos ya habían desconsiderado a Pablo. Lo habían desechado. No lo respetaban hermano. Si alguien no respeta al siervo de Dios. Es que no lo reconoce. Ya Dios no está con él. Ya no tiene a Cristo. Ahora yo soy el que tengo a Cristo. Ahora yo soy el que tengo a la autoridad. Ahora yo soy el hombre de verdad. La mujer de verdad. Que triste que la historia se repite. Pasó en el Antiguo Testamento. Pasó en el tiempo de Cristo. Y pasa hoy otra vez. Amén. Amén. La salvación de todos los nombres. Dios le está ministrando hoy. Hombres y mujeres que no respetan al pastor y a las autoridades. Y pastores que no respetan al presbítero, no respetan al superior. Alabado sea el nombre del Señor. Si el Señor te habló por medio de ese mensaje, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Nos estaremos viendo en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!